Tenemos aquí a, bueno, me imagino uno de los pedazos de clientes... Francisco Chinato Francisco Chinato, estamos hablando con Francisco Chinato, ¿no vas chino aún? No, pues ya era para ir, ¿eh? Bueno, ¿cuántos llevas ya? Mira, mira, espérate que te lo vas, la bolsa Cuenta, a ver, a ver, es que vamos a ver lo que han comprado Llevamos un marcador, llevamos un marcador Sí, porque si no nos perdemos Llevamos exactamente con este que nos hemos hecho 44, cuenta como dos, al ser una L, 46 46 leños, ¿en cuánto tiempo? Pues desde las 3 de la tarde, no, mentira, desde la 1 Bueno, pero sois unos cuantos, también hay que... ¿De Italia? Norte, Torino Turín Pues nada, estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estás hablando bien o no? Para ahora, sí, para ahora bien ¿Cuántos porritos lleváis? Solo dos o tres porros ¿Porro? Poco, solo poco, sí, ahora pienso que... ¿Algo que todo? Sí, sí, sí Bueno, vale, bien, bien ¿Toda María bien? Sí, 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 te digo para ahora ¿Y el sitio que te está apareciendo? ¿Te ha gustado verlo? ¿Ha habido alguna cosa que creas que pueda mejorar? ¿Te gusta todo? ¿Cómo es? No, 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 va bien ¿Alguna cosa te he dicho? Para mí falta solo eso Para mí también, ¿eh? Para eso, bien, sí, sí, muchas chicas Bueno, muchas chicas guapas también, ¿no? Sí, sí, sí Pues nada, encantado, muchas gracias Gracias a ti ¿Tu nombre, perdona? Alex Alex Bueno, estamos aquí con... ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Ana Glesley Trabajo en esta compañía de electrónica, de aparato para controlación de clima ¿Controlación, perdona? Controlación de odor del clima Y bueno, ¿qué te ha parecido esta fiesta? ¿Te gusta? Sí, me gusta Es una fiesta grande, no existe solamente aquí, existe en otros países también Es un mercado grande ¿Te parece bien, por ejemplo, que encontremos, bueno, es una feria muy completita Pero estábamos escuchando por opiniones de la gente que estaba por aquí Que decía que lo que faltaba era que hubiera, pues, algo para poder comprar directamente marihuana? Pero claro que esto era... Lógico que no, esta feria está exactamente, específicamente elaborada para otras empresas como esta, Geosystemis, que trabaja con electrónica Esto también es aparato que es posible, ser usado en ambientes pesados como el fumo, por ejemplo Restaurantes, que son novedades a fumar, puede usar esto, controlar el odor para purificar también, ¿no? Muy bien, pues, muy bien, pues, muchas gracias Tenemos también otras actividades, no vendemos marihuana, apenas tenemos un otro lado bueno de cosas como la maurena medicinal Existen muchas empresas como esto, pero es muy relativo, como se piensa la gente, ¿no? Sólo quien está dentro, quien trabaja, que puedes hablar exactamente de lo que se pasa No somos personas que estamos aquí para fumar, estamos para trabajar Exacto, muy bien, pues, muchas gracias, ¿eh? No, de nada, con mucho gozo, encantada Venga, gracias, hasta luego Y, ¿qué te iba a decir? ¿Algo que tú creas que le ha faltado a esta feria? ¿Algún puntillo que le ha faltado a esta feria? No, eso es ilegal, hombre Bueno, ilegal es, ilegal es, estamos de acuerdo, es ilegal Pero pocos me lo han dicho, pero había gente que me lo ha dicho por eso Claro, bueno Pues nada, encantado, ¿eh? Un placer